Pues iremos por donde van Muy buenas a todos, que tal bien, me alegro un montón Bueno, hoy os traigo una nueva ruta a este canal de Youtube Y vamos a subir al monte que tengo justo ahí enfrente El que es un poquito más bajo, que es Loacho Hace poco subimos a Usturre, del que os dejé vídeo aquí arriba Y aquí tenéis la tarjetita por si queréis verlo Una ruta que es muy muy bonita y muy recomendable Y una de las rutas más populares que tenemos aquí en la zona de Toros Aldea Pero hoy vamos a subir a Loacho, como os he dicho Que es un monte, que es una cima secundaria del mismo macizo de Usturre En una ruta de 9,6 kilómetros y 672 metros de desnivel positivo Algo muy bueno que tenéis que tener en cuenta de esta ruta Los que vengáis a hacerla, es que es muy fácil aparcar En esta localidad de la que hemos salido, que es Chirura Podéis aparcarlo bien en el pueblo, que no hemos dejado atrás Que es donde yo he salido O si no, podemos aparcar en la zona del trinquete Donde siempre hay sitio para que dejemos nuestro coche Nosotros ya hemos dejado todos atrás Tanto de ser como yo, que hoy voy acompañado Y ya hemos empezado a subir El primer tramo es por una pequeña carreterita Pero enseguida nos vamos a meter por un tramo de subida ya por pista forestal Y joder con la primera subidita Menos mal que esta subida la suele hacer corriendo Como se nota que desde que he sido padre Nada, con suerte entreno un día a la semana Porque esto que es asfalto y el técnico Cera Me está costando la vida, ya veis Voy jadando y todo Pero bueno, nos la tomaremos con un poquito más de calma Y listo A ver ya, aquí donde veis Vamos a girar, que soy yo Hacia mi izquierda Y seguimos hacia arriba Acabamos de llegar al primer cruce No sé si se verá bien Nosotros nos vamos a ir para el lado de la derecha Pero también tendríamos la opción de irnos Hacia la izquierda Que es el camino que veis por aquí Que es un camino que es prácticamente igual Todo el rato Que es este por el que venimos Y es un camino facilito Y que casi casi nos lleva directamente A la cima del bacho En nuestro caso nos vamos a ir por el camino de la derecha Porque a mi esto de correr Por una pista forestal así todo el rato Pues me parece que no tiene mucha chicha Y lo que voy a buscar es Subir por senderos Eso sí Entre ir por aquí E ir por aquí La dificultad de la ruta cambia bastante Por aquí es bastante tendido Esto ha roto una pendiente constante Pero bastante llevadera Y por ahí nos vamos a encontrar Un tramo de pendiente realmente fuerte Así que nosotros nos vamos a ir Al lado divertido O por lo menos El que para mi es el lado divertido Y seguimos corriendo Así que Ahora vamos a tener Todavía un trozo De pista forestal Como podéis ver En el que bueno Ya dejamos esa gravilla Y ya tenemos pues más tierra Más charcos Y demás Y nada En cuestión de Creo que un kilómetro O así más o menos Ya nos meteremos ya en senderito Y será casi casi Hasta que crucemos Con el camino que hemos dejado atrás Este tipo de terreno Bueno acabamos de llegar A otro de los cruces En los que tenéis que tener cuidado En este caso tenéis que seguir Hacia arriba Porque lo que no se vea Porque están de vereda Y está todo un poco destrozado Porque están cerrando árboles Por ahí iría otro camino Que iría hacia Torosa Pero en este caso Queremos subir Así que Así que Espera que me enganche a grisar Y me voy a tirar solo Vamos a seguir por arriba Y además Fijaos Que esto Se empieza a poner interesante Cada vez pica más por arriba Y encima Como parece que ser Que están aquí Metiéndose con maquinaria pesada Pues está el camino Destrozadito Fijaos Como destrozado Ahí está el mismo camino Esto deciros que no es habitual Lo habitual es que esté Todavía este tramo Bastante bien Así que bueno Supongo que Cuando dejen la sobra Si se seque Y demás Pues bueno Volveré a poco a poco A la normalidad Así que nada Vamos a seguir por este patatá Que nos han dejado Y vamos por arriba Ya vamos a traeros el patatá Y encontramos un nuevo cruce En este caso tenemos opción de Derecha O izquierda Nos vamos a ir a la izquierda Y ahora justo Seguido Nada más hacer este giro de izquierdas Volvemos a tener otra bifurcación En la que podemos ir Otra vez de nuevo A la derecha Aunque más o menos está Recto O a la izquierda Casi casi Vayamos por la que vayamos Vamos a acertar En nuestro caso vamos a ir Por el lado de la izquierda Porque a mi personalmente Me gusta más ese camino Y me parece más fácil No perderse Que por este Aunque realmente Podemos llegar al mismo sitio Así que si os equivocáis Y os metéis por aquí No os preocupéis Porque con el track Que os voy a dejar aquí abajo arriba Para que descarguéis en Wikiloc En la caja de descripción Si os metéis por aquí Y os habéis ido al track Vais a cortar en el mismo sitio Si no Os metéis por aquí Y como veis Es un camino mucho más favorable Y lo que haréis será Pues coger el sendero Un poco más tarde A ver Fijaos como tengo A la zanganita Esta de Ishar Que se me está Ven a trabar los pies Cada vez que hablo con vosotros Y en alguna de estas Vais a ver como me caigo de morros Y me pego un buen toñazo Pero bueno Esto es lo que tiene Pues correr con un perro Que al final ya veis Que vamos con Con la equipación De De Canicloss No sé si se habrá visto en plano Llevo un arnés Llevo la línea de tiro Y ahí llevo un arnés de tiro Y encima hay que decir Que la tía Pues va como una bala O sea Correr con Ishar La verdad que Más que un freno Es correr con la ayuda Porque como tira la tira Para arriba En cambio yo Voy con el gancho ahí puesto Y lo que nos estoy haciendo Es delostre Así que yo creo que Voy a pensar al revés Y me dirá Joder Vaya humano que me ha tocado Que no tira nada Yo aquí Quiero correr Y disfrutar como una nana Y no me están dejando Todo el rato con la frecuencia Bueno Parece que Ishar y yo No se nos pasa el cruce Íbamos todos emocionados Corriendo Y el cruce debía de estar Atrás a la derecha Y nosotros nada Hemos seguido recto Al final bueno Hubiéramos salido A la pista forestal Del principio La que era así como la grava Y podríamos haber acabado llegando Pero es que mi idea No es subir por ahí Así que Vamos a ir atentos Que con esto de que ha hecho Calor Y ha llovido Pues está un poco Cerrado los caminos Así que Vamos a bajar un poquito Y a ver si encuentro el camino Que ya debería andar por aquí Porque si no Bien vamos Mirad Este si es el camino Que hay que coger Y no por donde nos hemos metido Ishar y yo Así que va Vamos a recuperar el trazado bueno A ver si me lo he hecho otra vez Eh Isharcito Va para arriba Para arriba vamos los dos Vale que estoy atonta Que no nos habíamos perdido Sino que hemos hecho Una aventura por un sendero Alternativo Teníamos que haber venido Por ese camino que ves ahí abajo Que es un camino mucho más ancho Nosotros no nos hemos metido Por un sendero casi cerrado Y en muy mala situación Así que no os preocupéis Que en track Os pongo la ruta buena Y no la que me hubiese generado yo hoy Que me estoy haciendo una inventada Que te cagas Y todo Pues porque he dicho Ojo eh Que no, que no Que no tiene que pasar Pues no No me hubiera pasado Y esto me pasa por innovar Y no hace caso A lo que tengo en el GPS La ruta buena Es la que viene de ahí Luego Cruzaremos El cartel ese que veis Cogeremos el senderito Que marca hacia arriba Y ahora sí Ahora subimos por aquí para arriba Pues nada Parece que me he levantado Un poco tonta Así que espero No perderme mucho más A ver si viene Ishar Que me ha soltado un poquito Pues para que se relaje Corra un poco Investigue Y explore por su cuenta Porque al final Como os he dicho antes Más que Más que una ayuda Sino un lastre Porque fijaos Fijaos que felicidad Tiene una chiquitina Si es que Al final estos perrillos Disfrutan como nanos Siempre que vayan Con nosotros a la montaña Y más en sitios como estos Que no tienen ningún tipo De peligro Que ahora mismo No se hay poca de caza Y que encima Pues no van a molestar a nadie Porque por este tipo de senderos Nos encontraríamos a gente Pero no demasiada Así que no va a molestar Así que nada Vamos así que poco a poco Para arriba A partir de aquí Ya es todo sendero Hacemos un sendero Que pica bastante fuerte Para arriba Por lo que Si os traeis palos No es una mala idea Yo en mi caso No los he traído Pero siempre que vengo por aquí Siempre que subo Por esta ruta O a Usturre O a la 8 Siempre acabo pensando Que el próximo día Debería llevar los palos Pero luego nunca lo hago Bueno Llegamos ya un buen rato Por el sendero Y decimos que en este sendero Lo de correr Poco Porque parece que no Pero pica bastante Bastante para arriba El sarchito viene por ahí arriba Como veis Cuando viene conmigo Ella normalmente Si yo subo una vez al monte Ella sube unas 3 o 4 Y si os fijáis Puedes ver que el sendero Pese a que la hierba esté alta Por el calor Y la humedad que hay Está en muy buen estado No está nada cerrado Se ve claramente Por lo que es bastante fácil de seguir Y además Pese a que hay un de estos días También debido a la pendiente que tenemos O sea que tenemos la pendiente de la leche No hay casi barro Cosa que desagradece un montón Porque venir aquí sin palos Y que encima haya barro Tiene que ser Una subida agónica Para dejarte los gemelos Así que bueno Seguimos Poco a poco Creo que me faltan unos 400 metros de subida Hasta el próximo cruce Y luego creo recordar Que ahí saliamos a A una pista A un camino Un poco más ancho Que ya nos va a ir acercando A lo que es el El camino por el que hubiéramos subido En caso de haber cogido La opción fácil Y ya empezar El último tramo de subida A lo ha hecho Llevaremos ya la mitad Más o menos Del desnivel Dejadme que lo mire Y así pues os digo un poco Para que veáis Vamos 46 minutos Hemos hecho 350 metros de desnivel positivo Y todavía pues nos faltan Otros 300 Y de distancia De los 9 totales Pues llevamos 3,30 Así que bueno Más o menos la mitad Y también Nos falta más o menos la mitad La subida Así que Tiene pinta de que De que va a picar bastante Así que nada Poquito a poquito Con una sonrisa Y para arriba Estamos ya A puntito de De acabar la subida por el sendero La verdad es que Aunque sea duro Merece totalmente La pena meterse Por este camino Al final Pues eso Vamos a ir mucho más estrecho Algo más técnico Más complicado Más pendiente Pero Es precioso Y fijaos su parte final Que bonita es Por este bosque de pinos Que la verdad es que Que en un día como hoy En el que pega el sol Esto es Precioso Yo creo que es una de las razones Por las que me gusta tanto Correr por la montaña Por un lado Disfrutar de estos sitios Tan espectaculares Y por otro lado Porque es que sales totalmente Del ruido Del estrés Y del caos que vivimos Hoy en día las ciudades Pues aquí solamente hay paz Pájaros Y silencio Esto para mí es Un tesoro La verdad Fijaos Nosotros acabamos de salir De esta senda que veis aquí De este camino estrecho Porque hemos hecho Casi toda la subida A Loacho Y tenemos Ahí arriba Si lo veis Justo de frente Esta hosturre Y si quisiéramos subir a hosturre Pues iríamos por esta senda Que veis aquí Pero en su caso Nos vamos a ir por el camino En el que estáis al bebiendo agua Que nos lleva a Loacho Y que va a cortar Con el camino Que os he enseñado Al principio del recorrido Así que Vamos a empezar a trotar Ya un poquito Vamos a dejarle ahí sal Que se le fresque Y que coja Un poco de fuerzas Para que nos falte de camino Y nada Seguimos Ahora ya prácticamente El camino que nos queda Hasta la cima Es un camino Bastante sencillito Es un camino Del estilo Al que veis ahora Que es por el que estamos yendo Un camino ancho En el que seguimos Vamos a encontrar zonas así Con charcos y demás Que Isar va a disfrutar Como una nana Porque se va a bañar En todos ellos Encontramos algún trocito Con un poquito de roca Pero bueno Y ahora lo que nos falta Yo creo que es la parte más fácil Del recorrido Acabamos de salir de patatal Porque veníamos Y llegamos a este cruce Donde tenemos dos opciones Camino a la derecha Camino a la izquierda Entonces no vamos a ir por el camino a la izquierda Porque vamos a Loacho Que Loacho está justo Detrás de estos árboles Y este camino a la derecha Sería una de las opciones Que tenemos Para bajar de sus turres Hacia Loacho Así que nosotros Cogemos El de la izquierda Y seguimos Pues corriendo un poquito más Que nada Yo creo que Enseguida Llegamos a la cima Y os enseño La cima Y sus vistas Una vez cruzamos la valla Tenemos varias opciones Por un lado Tenemos a nuestra izquierda El camino por el que hubiéramos venido En caso de haber cogido La pista forestal Por la que íbamos al principio Que era de Grava Luego Tenemos un camino hacia la derecha Uno del frente ancho Y luego tenemos La senda Nosotros vamos a ir Por esta senda Que es la que nos va a llevar A la cima de Loacho Así que Empezamos a otros lados No por este caminito tan chulo Ni en los de árboles Y ya acabamos de llegar a Loacho Ahí está su cruz Y desde aquí pues ya Vamos a poder ver Todas las vistas De lo que es Pues parte del Pirineo El mar Y la costa de Guipuzcara Fijaos que pradera más bonita Por la que estamos bajando ahora mismo Venimos de arriba Y fijaos donde vais a ir O sea Esta bajada La verdad que A mi personalmente Me encanta Es un poco Como los dibujos animados Estos de Hegel ¿No? En los que iba corriendo Dando saltos Por las praderas Pues así es como me siento A nosotros lo que vamos a hacer Es Bajar por aquí Hasta que lleguemos A la valla Que está ahí al fondo Que no sé si la veréis bien Pero bueno Al fondo hay una valla Que no vamos a pasar Sino que Una vez que lleguemos allí Vamos a girar hacia la izquierda Y Ya enseguida de ahí Pues iremos por Por donde van Bueno Os los pego desde el suelo Menudo este que me he pegado A ver A ver Bueno, lleguemos a la valla Que la tenemos justo ahí abajo Creo que os estaba contando Con el objetivo Que se ha mojado Lo que vamos a hacer es No pasar esa valla Y vamos a ir por el lado De la izquierda Y vamos a seguir un camino Que sigue El tendido eléctrico Y que acaba cortando Con el camino De la pista forestal De grava Que hemos visto Al principio del recorrido Y por la que no hemos ido Porque hemos dicho Que es una pista Bastante sencillita Y que no tenía mucha gracia Sino que era bastante más entretenido Subió por donde hemos subido Que es la zona De la senda Así que nada Me voy a levantar Después de la torta que me he pegado Y nada Seguimos para adelante Mira Esta es la valla que os decía Y nosotros vamos a ir Paraleros a esta valla Y vamos a ir bajando Hacia ese tendido eléctrico Luego cogemos por ahí Una pista Que va justo por debajo Y ya cortamos Por el camino Que os he comentado Y ya sería ya Todo recto Hasta abajo Y ya pues Llegaríamos a donde Nos aparece el coche Y ya habríamos terminado la ruta Mira para que no os perdáis Hemos venido de ahí De esa sendita estrecha Y ahora tenemos que coger El camino que pone ahí Que pone Irula Vamos a seguir por aquí Allá es casi todo Pista forestal Y bueno Y una vez que cojamos El camino de grava El que vamos a cortar Y ya que podemos correr Lo que nos aprecia Es el último cruce importante Que tenemos en el recorrido Venimos de ahí Y tenemos dos opciones O ir para arriba O ir para abajo Como en nuestro caso Ya queremos Volver a Irula Cogemos la pista para abajo Y ya no tiene prédia Y hay que ir todo el rato Por este camino Recto recto Y llegamos al pueblo Así que Aquí vamos a dejar el vídeo Comentaros que Os dejaré la ruta en Wikiroc Os la dejaré la ruta Bien dibujada Para que no os perdáis Como me ha pasado a mí Y corrigiendo Algún pequeño fallo Que había en el trazado Y por último Me gustaría invitaros a todos A que os suscribáis A este canal de YouTube A ayudar al clic A el botón que tenéis justo aquí debajo Porque es algo que os agradezco Un montón Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Gracias! ¡Aguén!